bienvenidos al vídeo número 10 ya vamos 10 vídeos y yo no lo puedo creer y en el día de hoy quise hacer algo muy interesante y es que no sé si les ha pasado que están en tiktok o en instagram o incluso en youtube y empiezan a ver como esos trucos que todo el mundo está haciendo y ustedes dicen cómo será que esto sirve lo voy a probar bueno yo hoy decidí hacer una lista de esos trucos de internet que nos han mostrado que sirven que realmente no son una buena idea que nos van a causar daño de alguna manera en la piel en el pelo sin hablar tanto empecemos el vídeo primer truco de internet que no deberíamos probar porque sencillamente no le ayuda a nuestra piel y está comprobado por dermatólogos y es usar aceite de coco como hidratante para la cara el aceite de coco yo lo amo ustedes lo saben que es lo máximo mejor dicho yo lo utilizo para un montón de cosas pero para hidratar la cara todos los días para cualquier tipo de piel es un no porque les va a tapar los poros les va a engrasar la cara así tengan la piel seca igual es un exceso literal de grasa para su piel es muy denso tiene una fórmula bastante pesada entonces no lo usen como hidratante para su piel si yo voy a donde mi dermatóloga y le pregunto si esto es una buena idea yo sé la cara que me va a hacer más bien utilicen según su tipo de piel la hidratante que mejor les sirva sea en gel sea un poquito más distensa y ustedes ya van a saber que les va a funcionar no se van a brotar pero díganle no al aceite de coco como hidratante para la cara este lo vi en tiktok y quedé en shock porque yo dije no puede ser que estén haciendo esto solas en sus casas las personas sin realmente tener como un estudio antes de lo que puede pasar si algo sale mal y es lifting de pestañas en casa entonces yo iba pasando así scrolling normal y a una persona con las pestañas todas hacia arriba como con un pegante raro se veía demasiado miedoso como que alguien dijo voy a comprar las cosas por internet y voy a hacer lifting de pestañas en mi casa sola pueden salir muchas cosas mal de esto se les pueden irritar los ojos de infecciones ojos así pestañas caídas quieren hacer este tipo de procedimientos que realmente a mí no me parecen tan chéveres porque siento que a la final van a tumbar las pestañas pero si lo quieren hacer háganlo con alguien que sepa con alguien que tengan experiencia que ya alguna persona haya ido y se los haya recomendado y con eso no van a sufrir ningún riesgo tengan cuidado con el lifting en casa este otro error incluso juanfe me dice que lo haga y me dijo un día que lo hiciera hace poquito y lo hice imagínense que tenía un grano entonces yo dije el grano ya tiene que salir es que está ahí y juanfe me dice pues pícatelo así como con una nadriz y yo bueno está bien le hice caso y lo hice y todavía tengo la mancha de ese grano no los intenten explotar con puyas como nadrizas o agujas juanfe hace eso yo no sé es que la piel de juanfe es otra historia es perfecta pero no lo hagan es una mala idea se van a inflamar les va a quedar mancha no les va a salir ni siquiera el grano ni siquiera me salió ese día cuando les piché o sea es todo lo que está mal es hacer eso así que si tienen un grano gigante aguántenselo por favor sólo cuando vean que de verdad ya está afuera ahí sí pueden sacarlo con todas las medidas de seguridad antes este truco me produce como muchas cosas por dentro porque yo lo hacía yo les dije en algún momento que lo hicieran creo que ya ese vídeo no está porque lo borré porque dije como que estoy diciendo y lo borré y era aplicar limón en la cara para que estuviera más luminosa y para eliminar las manchas tú dijiste eso y te voy a decir cuándo imagínense que hace varios años me salieron unas manchas horribles en la cara por una crema que compré en una droguería y esa crema lo que hizo fue mancharme tenaz yo estaba tan desesperada que me metí a internet y puse como que hacer para eliminar las manchas de la cara rápido y decía como el limón es lo máximo contiene esto esto y esto y esto los resultados se ven tal 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 y yo no ya limón entonces todas las noches yo era limón limón en la cara pues no así pero sí cogía un pomito y me hacía así tras de que me ardía me picaba las manchas lo que hicieron fue ponerse más negras y mi cara terminó siendo un desastre y dije en mi vida vuelvo a hacer esto pero yo veo que todavía las personas lo hacen para supuestamente darle más luminosidad a la piel y eso es de verdad lo peor que pueden hacer si quieren tener piel luminosa que se les vea bonita si quieren mejorar el tema de las manchas y la textura de la piel vitamina c de verdad que la vitamina c es lo máximo me ha cambiado la piel de una manera impresionante me ha reducido las manchas me da esa luminosidad así que intenten dejar el limón a un lado y hay muchos héroes que les pueden servir y no les van a quemar la cara este otro truco creo que es viejito y ustedes probablemente ya lo han visto se puso de moda con todo el tema de kylie jenner y sus labios súper gruesos entonces la gente empezó a hacer como retos y se chupaban como los vasos y se ponían como tapas en la boca para tener los labios grandes y esto realmente lo que hacía era lastimar los labios y si lo hacen en este momento se van a lastimar pero aparte de eso también empecé a ver vídeos de personas aplicándose como especias en la boca entonces canela picante y un montón de cosas para que los labios se inflamaran y quedaran como más gorditos de repente se les van a poner más gruesos los labios pero es porque están inflamados del picante y la cosa no porque realmente les vayan a quedar así entonces si quieren este resultado que sean los labios más gruesitos hay muchas cosas que pueden hacer empezando por el truco del lápiz que es sencillamente utilizar un lápiz de labios y lo ponen un poquito fuera de la boca obviamente que no sea un lápiz con un color demasiado extremo sino algo más nude y esto les va a dar el efecto de que los labios están más gruesitos pueden hacer muchas cosas pero no tienen que hacer cosas extremas para que se les irriten los labios y terminen peor entonces mejor intenten cosas que no las vayan a lastimar este penúltimo también lo he hecho es decir yo a veces me voy a llevar mucho por internet y pruebo las cosas y después me arrepiento pero pues eso me sirve para aprender y aquí estoy para decirles a ustedes que no lo hagan este se trata de hacer sus propios exfoliantes para la cara en la casa entonces coger azúcar o café gránulos muy grandes combinarlos con algún tipo de crema o serum o lo que sea para exfoliarse la cara claro como el grano está haciéndonos como un movimiento en la cara circular y uno siente que está raspando uno dice me está quitando todo me está exfoliando súper bien esto va a irritar su cara las va a rayar literal cuando están haciendo los movimientos al principio uno se da cuenta como que uno dice me limpio perfecto y después vemos que está súper lastimada intenten usar exfoliantes que no sean tan bruscos yo la verdad hace un tiempo me enamoré de los exfoliantes líquidos que son tipo loción porque uno sencillamente moja el pomito se hace la limpieza en toda la cara y se nota que acabó de salir toda la suciedad y toda la exfoliación que se acaba de hacer y no se lastiman y la piel les queda divina entonces intenten hacer ese cambio no hagan mascarillas caseras para la cara se los pido y si lo van a hacer pregúntale a un dermatólogo les va a decir que la única que funciona es la de avena como me dijo mi dermatóroca que realmente es la única que funciona y no lastima así que no y si no y si que pues aquí voy a dejar un texto entonces lo voy a decir si así que no lo hagan en la casa con café ni azúcar y si denle la oportunidad a exfoliantes que no les lastiman último truco de internet que no deberíamos probar por favor no lo hagan yo ni siquiera lo he probado porque dije como ahí no es así me parece una bobada y está en tendencia en tiktok o estuvo en hace unos meses y es aplicar el protector solar solo en ciertas áreas de la cara hagan de cuenta como aquí y acá y aquí y en el resto no para que el sol nos dé nos quememos y nos quede un contour natural odio decir ese truco porque es que es una estupidez y me estresa que la gente haga eso como porque uno va a querer quemarse la cara para hacer un contour eso ni siquiera se ve lindo se ven quemadas he visto las fotos y es gente roja o sea eso es una cosa que no tiene sentido así que no lo hagan apliquen el bloqueador como debe ser en toda la cara y si se quieren maquillar y quieren tener contour pues se hace eso con un lapicito no es necesario quemarse la cara de verdad que no es necesario así que esto no lo hagan gracias aún si se vieron bonitas que no se ven bonitas porque parecen quemadas les va a hacer daño a su piel es lo porque pueden hacer de verdad que esto me siento como la profesora diciendo como niñas por favor no lo hagan pero es que en serio esto no lo hagan no olviden que en este canal el bloqueador es lo más importante de nuestras vidas y nuestra piel y aquí terminamos con mi lista de cosas de internet trucos de belleza lo que sea que no deberían probar realmente me podría quedar aquí toda la vida diciéndoles que si quieren una segunda parte de este vídeo escriben la parte de abajo y me comparten también esas cosas raras que han visto por ahí espero que les haya servido este vídeo que si de pronto hacían alguno digan como me acaban de descubrir y no lo vuelvan a hacer les voy a ver por acá mis redes sociales para que miren tiktok fotos en instagram todas esas cosas que estoy haciendo por ahí y nos vemos mañana chao